e e e e y bueno acá yo ya le hice uno de los ojitos ahora vamos a pasar para el otro lado para hacer el otro ojito calcula vamos a sacar la hoja de este lado los ojitos se le puede hacer el tamaño que quieran hacer se lo puede hacer un poquito más chiquitito se lo puede hacer un poco más grandecitos también y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Así que no tiene que quedar. Ahora lo vamos a hacer lo que sería los lentes. Un besito.